El son del jazz Soy una estrella Y el público me ama Y yo amo al público por amarme Y el público me ama por amarles Y todos nos amamos Y eso es porque ninguno de nosotros Tuvo suficiente amor en su infancia Claro Así es el mundo del espectáculo, chicos Oye Su mala vida va a acabar Y voy a ser Roxy Su mala vida va a empezar Y Sofita que lo va a hacer Y azúcar te lo ocuparé Sexy Roxy 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 ¡Gracias!